Era costumbre dejar en el olvido a la población y obras prometidas que se quedaban en el aire y que terminaban en el archivo muerto. Con esta obra se tiene contemplado beneficiar a un promedio de 9,471 personas. Aquella situación que en su momento fue trágica por el deslave ocasionado por las fuertes lluvias del septiembre del año pasado, hoy se recupera, ofreciendo a la población vialidades confiables y seguras.